Fuego, que en las noches de invierno calientas el cuerpo y el alma. Fuego, de lenguas azules y destellos dorados, que entre tus llamas te llevan mis secretos y me los salgan, por lo que procede al final y que iluminan mis sueños. Esta es la niña que no me da. ¡Fuego, de lenguas azules y destellos dorados, que entre tus llamas te llevan mis sueños. ¡Fuego, de lenguas azules y destellos dorados, que entre tus llamas te llevan mis sueños. ¡Fuego, de lenguas azules y destellos dorados, que entre tus llamas te llevan mis sueños. ¡Fuego, de lenguas azules y destellos dorados, que entre tus llamas te llevan mis sueños. ¡Fuego, de lenguas azules y destellos dorados, que entre tus llamas te llevan mis sueños. ¡Fuego, de lenguas azules y destellos dorados, que entre tus llamas te llevan mis sueños. ¡Fuego, de lenguas azules y destellos dorados, que entre tus llamas te llevan mis sueños. ¡Fuego, de lenguas azules y destellos dorados, que entre tus llamas te llevan mis sueños. ¡Fuego, de lenguas azules y destellos dorados, que entre tus llamas te llevan mis sueños. ¡Fuego, de lenguas azules y destellos dorados, que entre tus llamas te llevan mis sueños. ¡Fuego, de lenguas azules y destellos dorados, que entre tus llamas te llevan mis sueños. ¿Qué pasó? De la heroica cartagena En el cerro de la popa ¿Qué pasó? La heroica cartagena Bailaba una negra grande A pensar en su madera Marito, 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 Marito Mirá la computadora, mirá la computadora, mirá la computadora ¡Cantened bells, no se veía la computadora! Venga, me las mameiras ¡Qué pasó! ¡Vamos! Venga, negro, de chivú ¡Vamos, bruto! Venga a mí, que hay gran guerrera ¡¿Para qué?! ¡Pa' bailar con carabalos! ¡Camito! 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 ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!